Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera como los primates Soy una rumbera, voy cortando el aire y si me dan fuerza ya no hay quien me pare Soy una rumbera, 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 bailo a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas U, 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 todos caminamos Soy una rumbera y vengo a alegrarte para que tus penas se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas U, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorillas U, 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 todo el mundo tomando palmas 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 Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Uh, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Uh, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como las gorillas Uh, 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 todos caminamos Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas Por los caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas